Tu trayectoria política Con licenciatura, especialidad Tengo maestría en cuestiones de derecho municipalista Y actualmente curso el doctorado en la misma facultad de Derecho De la Universidad Nacional Autónoma de México Vengo por el principio de representación de mayoría relativa Y al poder construir transformaciones en beneficio de la República Mexicana Tus objetivos en la legislatura Iniciar trabajos en consenso, en tranquilidad En la unidad de la República que se ha representado a través de este Congreso Y que permita las transformaciones en una mejor calidad de vida Para México en educación, salud, empleo y vivienda Tu reforma prioritaria Hay varias, yo creo que varias Es una cuestión laboral, la cuestión hacendaria En los mismos derechos políticos del ciudadano Aquí en la capital Transformar los órganos de gobierno en el tercer nivel Que es la delegación Es una de las que le quiero meter fuerte iniciativa Y algo que tiene que ayudar el Congreso Si fuera una sola ley Que hubiera una distribución de la riqueza equitativa Para todos los ciudadanos de México Reelección legislativa A favor o en contra No creo en ella Creo que México ha sufrido mucho en la historia Y esencialmente pagamos nuestra cuota de sangre Fue más de un millón de ciudadanos mexicanos Por el sufraje efectivo no reelección Entonces yo creo que no La hay y existe la reelección en México No inmediata Tú dejas pasar algún periodo como legislador O presidente municipal O en el caso de los legisladores, senadores O diputados locales, federales Y puedes regresar al cargo Pero inmediata no estoy de acuerdo ¿Por qué los legisladores tienen tan mala imagen? Lo que pasa es que yo creo que Nos ha faltado tener una mayor comunicación Interacción con el pueblo Con nuestro representado Pero realmente el trabajo legislativo es fuerte Es algo, pero desgraciadamente toman en los momentos Cuando los legisladores están muy cansados La gente también debe de saber que hay veces Dos, tres noches no se duermen O no se comen Le pasa a ustedes como medios cuando cubren una nota Y de repente te toman la foto En el momento que bostezaste O en el momento que llevas dos noches sin dormir No has comido Entonces la situación del poder legislativo Si alguien pudiera estar aquí una semana En cualquier congreso vería todo el trabajo Que se realiza en comisiones, en oficinas De tanta gente que trabaja Pero desgraciadamente por algunas notas malas Iniscuyan a todos Pero es de profesionales decirles Que el trabajo del poder legislativo Ayuda a la República ¿A quién le debes tu puesto? Le debo mi puesto al pueblo de México Le debo mi puesto a la convicción De un proyecto de gobierno Que representa un partido Que es el Revolucionario Institucional Y donde hemos venido trabajando Un conjunto de gentes Donde el proyecto que encabezó Enrique Peña Nieto Los legisladores al Congreso de la Unión Como senadores, diputados En algunos estados Presidentes municipales Diputados locales o gobernadores Es lo que hoy nosotros Como puestos de elección popular Nos debemos al pueblo Tenemos que cumplir con el pueblo ¿A qué político vivo admiras? La verdad es que yo creo más en los próceres Que construyeron esta República Como José María Morelos Como Juárez Muchoro Campo Y todos los revolucionarios Pero actualmente Pues digo De los grandes hombres Se han ido Y en México Bueno, pues el proyecto En el cual yo respaldo Y apoyo con todo Sería Enrique Peña Nieto Bueno, el Pijote de la Mancha De Cervantes Sería uno La Biblia Que bueno, pues la cuestión Soy religioso, católico Sería otro Y ahorita Alguno en el que he estado leyendo Arrebatos Carnales De Martín Moreno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!